Hasta luego. Bueno, nos vamos a escuchar entonces al arquero de Aldo Civi, que de esta manera hablaba con Jorge Moreira. Bueno, Luciano, nuevamente una victoria, esta vez en calidad de visitante, realmente muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, contento con la victoria, contento por sumar tres puntos, sobre todo de visitante. Creo que el equipo está yendo de menor a mayor, se está convirtiendo en un equipo sólido, y bueno, después, lógicamente, tenemos jugadores de buen pie de mitad hacia arriba que pueden desequilibrar. Así que bueno, ojalá que sigamos por este camino de solidez y sigamos mejorando. Es lo que hablábamos con Gustavo, con el técnico, ¿no? Porque le hablamos de orden, de actitud, de buen juego, pero esta vez se le agregó la solidez, ¿no? Se lo vio un equipo muy compacto. Sí, sí, sobre todo en el segundo tiempo, donde ellos, lógicamente, de tener espacio lo aprovechan muy bien, juegan muy bien con los espacios, y la verdad que no los encontraron mucho. El equipo en el momento tuvo que replegarse, lo hizo, y lo hizo bien. Creo que eso también es destacable, porque bueno, cuando tiene que jugar lo hace y también sabe defenderse. Sí, fueron esos 20 minutos del segundo tiempo hasta que la gente, bueno, explotó, y que andaba muy bien por el sector izquierdo, el laucha a costa, ¿no? Ahí fue el momento de más o sobra, pero realmente no inquietó, solamente por pelota detenida. Sí, en pelota detenida la trabajan muy bien, nosotros lo sabíamos, la semana lo habíamos entrenado mucho, sabíamos los movimientos que hacen, tienen jugadas de diferentes sectores, y bueno, la verdad que con la costa por ese lugar, obviamente desequilibra y tiraba buenos centros. Pero la verdad que lo supimos afrontar bien ese desequilibrio de él, y pudimos sacar el partido adelante. ¿La cédula dice 37 años? No puede ser. ¿Cómo te tiraste ahí abajo a los 4 o 5 minutos? Digo, no se levanta más. No, no, bueno, por ahí... ¿Una elasticidad? La suerte de... Uno trabaja, la verdad, para que le vaya bien, tratar de achicar el margen de error lo máximo posible, y bueno, después, lógicamente, esto es fútbol y pueden suceder muchas cosas, pero por lo menos tener la tranquilidad de que en la semana trabajás al 100% para que después las cosas te salgan bien. Por suerte, la pelota que necesitaron que esté, pude responder, y bueno, eso te permite después estar con posibilidad de ganar durante todo el partido. Claro, porque eso es de equipo grande, ¿viste? Te llegan dos veces y tienen que estar preparados, y se te vio muy presto, la verdad que yo dije, la tajada del año, porque fue al pique del suelo, muy cerca, estaba arriba. Sí, fue complicada, fue una linda jugada, pero como vos decís, cuando te llega un poco es difícil y tenés que estar como para respaldar al equipo en esas situaciones. Del partido de Olimpo, de Bahía Blanca, que por ahí no se te vio bien, a este, ¿qué poserné este ha evolucionado? Muchísimo. Ese fue un partido atípico, ¿no? Mucho viento. Sí, igual, es trabajo, en ese partido recién el equipo se estaba armando, faltaban llegar jugadores, nos estábamos conociendo, también uno necesita también un tiempo de adaptación, yo venía con casi cuatro años del club donde salí, donde vivimos, uno también siente ciertos cambios que lleva un tiempo, la verdad que creo que pasa un poco por ahí, después, lógicamente el equipo se ve bien y bueno, eso también a uno lo anima a tener que ir por más día a día. No, y aparte sos el capitán, ¿no? ¿Vos pensabas que tan prontamente llegabas acá y te iban a dar la cinta? Por ahí venía con el desgaste de Newell de haber sido capitán el último año y medio y no venía realmente con esa idea, pero bueno, lógicamente cuando Gustavo me habló y uno se siente también gratificado por eso, que piensen en que uno puede asumir esa responsabilidad, así que la verdad que lo tomo con la mayor de las responsabilidades, tratando de, por ahí un poco con el día a día, con el ejemplo, tratar de llevar esto adelante junto con un montón de compañeros míos de trayectoria y de edad que tratamos de cuidar al grupo al 100%. Sí, hablando de lo futbolístico, muy bien en las salidas, muy seguro, manejar los tiempos, también la defensa se la ve sólida, ¿por qué? Porque hay un medio campo que también ayuda, o sea, están todos muy unidos, me decían, muy mancomunados en este proyecto, ¿no? Sí, sí, creo que es la única forma de salir adelante, de sacarlo, de que esto termine con éxito, creo que tenemos que seguir con esa mentalidad, no en ningún momento pensar que estamos para más, solamente estamos para el partido que viene, este que viene es durísimo también, y bueno, después ya vendrá un descanso donde se puede trabajar y durante 15 días estar un poco más tranquilo, pero ahora la verdad que esta semana prepararla de la mejor manera para afrontar este partido, que de salir bien parado va a ser muy importante para nosotros. Seguro, ¿no? Sacar 9 puntos sobre 12, creo que era impensado para todos. Sí, a ver, del primer partido dejamos una buena imagen, por ahí un empate hubiese sido lo más justo. Sacaste dos bochos de día, terrible. Sí, 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 y después creo que el equipo fue de menor a mayor y hoy nos encontramos en un buen momento, pero bueno, es salir en cada partido de la misma manera y ir por más, saber que hay que ir por más, y bueno, ahora tenemos a Tigre, que va a ser un rival muy difícil, y ojalá lo podamos sacar adelante. Yo me reía el otro día contra el Huracán porque lo tenías a Pitán al lado, ¿no? Vos, bueno, natural de Croacia, qué sé yo, le dijiste, che, que el lugar que cobraste. No, 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 lo felicité nada más por haber participado de, bueno, de un evento tan importante, obviamente, como árbitro dirigir una final del mundo debe ser lo máximo, así que lo felicité y bueno, la verdad que es muy respetuoso también. Bueno, te agradezco mucho, Luciano. Bueno, gracias a vos, nos vemos.